Ganas de ser Mira como me enamoraste Soy tu marido sin casarme Haciendo cosas malas tú y yo Contigo siempre hay ganas de ser Hasta que el aguante no se pare Soy tu marido sin casarme Quítate la ropa, montate encima Que mi nave espacial quiere despegar a nuestra luna de miel Que no se acabe de hacer y que tu rasgo bendiga el matrimonio Haciendo cosas malas tú y yo Contigo siempre hay ganas de ser Mira como me enamoraste Soy tu marido sin casarme Haciendo cosas malas tú y yo Contigo siempre hay ganas de ser Hasta que la muerte no se pare Soy tu marido sin casarme Haciendo cosas malas tú y yo Contigo siempre hay ganas de ser Mira como me enamoraste Soy tu marido sin casarme Haciendo cosas malas tú y yo Contigo siempre hay ganas de ser Hasta que la muerte no se pare Soy tu marido sin casarme Hasta que la muerte no se pare Soy tu marido sin casarme Hasta que la muerte no se pare Soy tu marido sin casarme Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare